que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estaba revisando los comentarios de videos previos y veo que aparece un revisando correos comentarios previos veo que axel sam tiene una pregunta dice que si es posible jugarlas en PrimeOS entonces vamos a averiguarlo abrimos la configuración del sistema para que pueda ver que versión de PrimeOS la cual tengo disponible directamente para descarga en el video previo donde está la instalación de Android con Linux y tenemos este kernel 4.19 y la versión de Android es la 7.1.2 entonces revisado esto vamos a la tienda y aquí en la tienda vamos a buscar la Date on Earth y vamos a instalarlo son 671 megas aproximadamente pues en unos en unos 2 minutos estará descargado mientras vemos que este juego es de tipo sobrevivencia y corta laña, retira metal es un juego de estrategia y como su nombre indica pues el último día en la tierra de sobrevivencia vamos a ver listo todo se instaló vamos a abrirlo PrimeOS automáticamente detecta que este juego se pueden mapear las teclas automáticamente y este es su utilería, su programa para mapear las teclas emulando el touch en la pantalla con las teclas del teclado vamos a darle jugar y va a empezar a cargar es pues son criaturas tipo zombies y nos dice que está actualmente en fase de prueba entonces hay que probarlo y si aquí nos indica que es la versión beta la 1.18 y vemos de que trata está cargando al inicio nos aparecen 6 servidores y el 6 está lleno el 4 está lleno entonces vamos a utilizar el 2 le damos play aquí nos ofrece la opción de elegir dos personajes hombre y mujer y configurar pues la barba, el pelo, el tipo de color así que como está confirmar tuvo un premio el más novedoso o innovador del 2017 entonces parece que ya lleva un buen tiempo en desarrollo entonces vamos a ver ya se escucha sonidos del ambiente y vamos a movernos con las teclas W, A, F y D y vamos a movernos con las teclas W, A, F y D y vamos a utilizar el con este golpea y con este levanta las ve que hay pues se encontró esto entonces está listo para levantar tomamos todo se pasa a nuestro inventario y de aquí por ejemplo este split que se refiere a lo divide este también este equipa y este equipar y este usar entonces por lo menos ya se puso la chamarra vamos aquí parece un zombie lo terminamos con este aquí hay comida lo tomamos un trozo de madera lo tomamos también vamos a ver que hay dentro de la casa aquí no hay nada para tomar así son las cosas que recolectamos aquí falta revisar que hay acá se puede armar una bicicleta pero faltan cosas y ya se escucha un zombie entonces vamos a ver todo esto necesitamos para construir esta máquina entonces supongo que hay que buscarlos y recolectarlos no tenemos nada de sol y aquí en el mapa nos indica algo se escucha un zombie y a darle entonces vamos a ver que hay que hay acá aquí hay pues un botiquín vamos a tomar todo lo que encontramos esto pues no nos sirve o no lo tomó nos regresamos tal vez haya comida aquí no hay nada nos salimos por esta parte aquí encuentra esto y viene un zombie aquí tomamos esto nuestro inventario está lleno no podemos recolectar más cosas básicamente vamos a ponerle otro zombie vamos a seguir explorando Pues el juego se ve bien detenido Y si es posible jugarlo Eso responde la pregunta Y lo vamos a cambiar de mapa Se va abriendo como un tipo Age of Empires Y este es nuestro mapa Vamos a caminar Vamos a caminar De aquí para acá Podemos explorar hasta donde Que es lo que hay Una muralla El juego se ve muy entretenido Entonces con esto Terminamos el video Si ustedes gustan jugarlo Pues ya saben que hay otras opciones Entonces Espero les guste Y nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Y adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.